Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, te amas tú también Porque tienes que aceptarlo, te amas tú también